Entonces ahora usted va a ser el punto de contacto para los eventos de Teletón a nivel nacional. A nivel del exterior sí, solo a nivel del exterior, porque de hecho me nombraron directora para recaudación en el exterior. Así es que ahorita, y a mí me parece que es una causa sumamente noble el trabajar por estos niños que tanto lo necesitan o por cualquier persona que tanto lo necesita. Y acá están haciendo como hacían antes, que dejaban cajas para recolectar fondos en diferentes negocios, ¿cómo es que están funcionando? En esta oportunidad limitamos el número de cajas, porque como yo ya no estoy acá, era un poco difícil, aunque siempre tengo la ayuda de mi amigo Julio González y de su familia, pero ya mover tanta caja como lo hacíamos antes era un poco difícil. Entonces se colocaron algunas cajas, de hecho aquí estamos ahorita en un pollo campero, porque don José Barahuna nos ha apoyado, y hemos colocado cajas en los pollos camperos, en Golden Scissors, en varios wireless outlets, en la Monarca Furniture, en todos los megamartes, en el todo supermarket, en varios lugares que sabemos nosotros que se puede recaudar un poco y que beneficia también.